Ustedes deben saber que hace más o menos 10 años en Esqueles se comenzó a ver la posibilidad de terrenos en la localidad de Valle Chico, en nuestra ciudad. Se fue avanzando mucho y Ezequiel Villagre en aquel momento, 7 años creo Ezequiel, si no me falla la memoria, vino a este mismo lugar con su equipo de trabajo que él presidía, el sector de cooperativas y mutuales de Chubut, para ayudarnos con la parte administrativa. Tardamos el último año del gobierno de Cristina Fernández y los 4 años del gobierno de Mauricio Macri en obtener nuestra personalidad jurídica y ahora la tenemos. En la actualidad estuvimos en Buenos Aires, en el Ministerio de Hábitat y Vivienda que conduce Jorge Ferraresi, y estuvimos avanzando bastante en el tema, ya muy lejano, de esto que estoy contando de Valle Chico. En este caso, lo que se propone es avanzar con los planes Procrear, con los créditos Procrear, aquellos sindicatos que ya tienen terreno designado en Valle Chico, o aquellos en los cuales el municipio aún no lo ha determinado. Tuvimos una reunión con el Intendente Sergio Angalato, en el cual se comprometió a avanzar en el suelo urbano de estos dos macizos habitacionales que hay en Valle Chico, por lo cual presentamos la semana pasada una nota formal al Consejo Deliberante de Esquel y, curiosamente, en la sesión de la comisión, el lunes o martes pasado, pasaron a la comisión archivo sin ser tratado. Queremos ver por qué ocurrió esto. Y bueno, una de estas cuestiones es ver que hay sindicatos con sus trabajadores que necesitan vivienda, estamos en condiciones de hacer suelo urbano en aquellos lugares donde falta. El suelo urbano es básicamente luz y agua. Teniendo luz y agua ya se puede hacer mensura, mojonamiento y comenzar la construcción en algo tan importante como las casas que son necesarias y algo tan importante como la mano de obra. Así que le vamos a dar la primera firma a César Hernández para que firme en el convenio de Acuerdo Marco y a Antonio Osorio, en la hoja en blanco. En los dos casos ya está firmada, obviamente, nuestro acuerdo. Con lo cual dejamos abierto para que las preguntas que querían hacer los colegas. Gracias. Me gustaría preguntar, a partir de esta firma de UATRE y SOEME, ¿queda abierto también la posibilidad de que firmen otros sindicatos? Sí, de hecho, el sindicato Panaderos no vino hoy porque son sus secretarios funerales. Juan Maldonado está en Comodoro Rivadavia y tenía una actividad ayer. Cuando vuelva vamos a firmar con él. Y todos los sindicatos que tengan terreno designado, que quieran llevar adelante la posibilidad de vivienda con el programa Procrear, nosotros lunes y miércoles vamos a estar acá en la sede del SOEME, atendiendo todos los requerimientos que tengan todos los trabajadores de esos grupos que ya están designados o de aquellos que no tengan terreno. ¿Y esto ya está incorporando el financiamiento o es algo que hay que gestionar? Las dos cosas. Está incorporado el financiamiento de lo que tenemos que gestionar. En Buenos Aires nos permitieron tener una vía directa con la gente responsable del área y también vamos a requerir el concurso del gerente de la Casa de la Moneda, que es un vecino de Chubut, que está en Buenos Aires, para cualquier gestión, aparte de senadores y diputados que se han comprometido a llevar y resolver algunas cosas como la vivienda y como el trabajo. ¿Serían créditos y diseños individuales, Luis, o un complejo de viviendas? Lo bueno que tiene la diferencia que hay en este sistema es que las casas son de 65 metros cuadrados, con esa cantidad de metros te permite hacer el diseño que vos quieras. Nosotros tenemos dos arquitectos en Esquel, el arquitecto Montero La Casa y el arquitecto Rubén Reyes, que permite modificar dentro de esos terrenos, dentro de esos metros, el diseño en cada caso, pero los créditos son individuales. Los gestiona y los administra la mutual, pero la responsabilidad es individual de cada asociado. Con una serie de requisitos, ¿no? Sí, los requisitos son los requisitos del Plan Fonavi, pero que tiene diferente esto que a diferencia, por ejemplo, del IPB, no van a ser casas apareadas, o sea, utilizar la misma medianera para una casa de cada lado, o la casa que cualquier habitante quiera tener, pueda ponerla adelante, en el medio, atrás, siempre respetando los límites constructivos. ¡Gracias!